Respecto a la remodelación de tres mercados de la capital y la construcción de otro establecimiento, en entrevista para MBM Televisión, el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Oaxaca de Juárez, Celestino Gómez y Gómez, comentó que esta iniciativa surge a través del programa de competitividad en logística y centrales de abasto, en donde más de 300 mercados de todo el país, fueron beneficiados con remodelaciones, razón por la que Oaxaca resultó favorecido con el rediseño de tres establecimientos y la construcción del primer mercado orgánico en toda Latinoamérica. Y aquí de lo que se trata es dar un mantenimiento integral a tres mercados y la construcción del primer mercado orgánico, el pochote, a nivel Latinoamérica. Celestino Gómez aseveró que dentro de esta inversión resalta la construcción del mercado orgánico, el cual estará ubicado en la calle de Rayón, comentó que las remodelaciones servirán para impulsar el desarrollo económico de la capital, luego de que los mercados son un atractivo visual para los turistas nacionales y extranjeros. Los mercados es en donde puedes encontrar los colores, olores, sabores de Oaxaca, entonces necesitamos seguirlos mejorando y con esto, bueno, la atracción del turismo, pero sobre todo también estamos trabajando para que estos mercados sean competitivos ante las diversas ofertas en el mercado que existen. Entonces esto es una gran oportunidad porque no nada más es el mantenimiento integral o la construcción, sino también es la capacitación, también son los cursos y talleres para darles las herramientas a los locatarios y comerciantes de los mercados. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.